Hola bellas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Acompáñame a preparar el lunch de mi hija. Recuerden siempre calentarlo con agua caliente, su termito, para que su comidita esté caliente. Esta vez mi niña me pidió chorizo. A ella le gusta mucho el chorizo. Y me dice, mami, quiero chorizo. Entonces yo siempre le pregunto un día antes que lo que ella gusta. Entonces le puse primero el chorizo a sofreír. También le hice unas tortillas de maíz en forma de, como de florecita. Nunca las había hecho, pero creo que quedaron bien. Así ya quedaron ya cociditas. Y así, aquí está el huevo con chorizo. Como les digo, esas son algunas cosas que mi niña come. Ya que sabemos que muchos de nuestros hijos les gustan algunas cosas y algunas cosas sí. Pero espero en que sea una idea pequeñita les funcione este video para cada uno de ustedes. Gracias siempre por ver mis videos. Y recordemos, día tras día eres fuerte, eres valiente. Y no dejes que nada ni nadie te detenga. Que pasen un hermoso y bendecido día. Gracias. 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 Gracias.